Se viene una nueva jornada de Olimpiadas Escolares, en este caso una jornada muy aclamada por todos los chicos y todos los padres que se acercan año a año a ver, es la jornada de teatro. Nos vamos a estar deleitando con una nueva temática, que es la temática de diversidad sexual. Y bueno, vamos a ver este viernes 31 en el Teatro Auditorium de San Bernardo con qué nos presentan los chicos, cuál es su mirada de esta temática. Cada escuela presenta un espectáculo, un show. Así es, cada escuela prepara una obra teatral con la temática de diversidad sexual y la plantea a todos los jueces y van a ser evaluados en lo que tiene que ver con la temática de Olimpiadas Escolares para luego estar en la sumatoria de puntos. Teniendo en cuenta que ya son las últimas, estos puntos cuentan casi fundamental. Y sí, la verdad que lo que tiene que ver con las últimas jornadas es muy importante el desempeño de los alumnos y cómo vienen en lo que tiene que ver con la sumatoria de puntos porque es lo que lo posicionan en la tabla final. Por otra parte, salen de lo deportivo y entran en el ámbito de la cultura, que aquí tal vez haya algunas escuelas que logren ventaja. Sí, la verdad que Olimpiadas Escolares ha diseminado muy bien todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, cultural y educativa. Y los chicos apuestan muy fuerte a todas las etapas. Obviamente hay escuelas que se destacan más en algunas jornadas que en otras. Pero bueno, la verdad que al fin de cuentas nos encontramos como nos pasó en teatro con una performance muy, pero muy alta. Y bueno, eso nos pone muy contentos que año a año vayan levantando la vara mucho más alta. ¿Y lo que queda qué es? Nos queda la jornada de atletismo que dejamos para septiembre. La jornada de ballet que va junto con el día de la primavera y el día del estudiante, el 21 de septiembre. La jornada de recreación y la final cultural que va a ser para fines de octubre. Bueno, ahí sí hay un equipo ya trabajando. No, sí, por supuesto. La verdad que son muchas las personas que trabajan, no solamente desde el área de deportes, sino un montón de áreas que nuclean la municipalidad de la costa para poder llevar adelante este programa que ya tiene 11 años de vigencia.